Buenas tardes, buenas tardes a todos, habitantes del paraíso. Antes que nada, que sepan que nosotros como gobierno estamos aquí con ustedes, viendo este desastre de nuestra madre naturaleza. Y créanme, aquí en la casa de Dios, darle gracias a Dios porque ver la magnitud de este desastre es un milagro de que no hayamos perdido vidas humanas en el paraíso. Creo que lo más importante que tenemos que hacer es dejarnos quizás de egoísmos, dejarnos quizás de protagonismo y todos juntos, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal y ustedes, como ciudadanos del paraíso, trabajemos para reconstruir nuestro pueblo, nuestra comunidad. Y sobre todo, que también ya menos personas sean las que vivan en este gran riesgo. Porque créanme que hay tantos asentamientos, se puede decir irregulares porque están cerca de los cerros. El día de mañana, a más tardar el día lunes, va a estar por aquí un grupo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, un grupo de geólogos, que inclusive un joven del paraíso, por ahí que tiene esa profesión, en el cual él y otros compañeros de la UNAM se ofrecen para venir a colaborar con la comunidad, con la sierra, precisamente, porque no nada más es en el paraíso, es en la Pintada, en el Edén, en Santo Domingo, en Pie de la Cuesta, donde tenemos los problemas del deslave de los cerros. Tenemos que poner mucho cuidado en dónde edificamos nuestras viviendas. Por eso que el gobierno estatal, el gobierno federal, pondrán mucho, mucho empeño en esa situación. Las personas que desafortunadamente perdieron sus viviendas deben tener toda la confianza de que el gobierno municipal, ante la gestión del gobierno federal, ya anunciado por nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el sentido de que las viviendas serán construidas a toda aquella persona que haya sufrido un daño total, a las que haya sufrido un daño parcial. Hay familias que quizás no estén en el albergue, pero que también tienen la necesidad de que le hagamos llegar víveres. Tenemos que detectarlas para que también a ellas, por medio de nuestras autoridades, se les haga llegar puntualmente a cada casa. Cuando estuvo el presidente de la República, acá en la Pitar, aprovechamos precisamente para pedirle que se estableciera el puente aéreo. Y afortunadamente, todas las comunidades al día de hoy han recibido su apoyo alimenticio, medicamentos, han evacuado gente, todas las comunidades. Tenemos 36 comunidades incomunicadas. Y afortunadamente de este lado ya logramos llegar al paraíso. Les comunico que la labor que se va a hacer para retirar todo el lodo, el escombro de las calles, a partir de mañana se intensifica aún más con el apoyo de carros de volteos, tanto del ayuntamiento como de las empresas que tenemos allá abajo del sindicato que nos van a rentar. Las casas, le pedimos al capitán precisamente que a partir de mañana se asigne una brigada más fuerte de gente aquí para que los militares nos ayuden con el plan DN-III en las casas, a retirar el lodo de las casas. Vamos a mandar gente de protección civil también, para que les ayuden a ustedes. Todos los habitantes que han estado involucrados en la ayuda comunitaria van a recibir un pago, un incentivo de empleo temporal, poder enlistar a todos, a cada uno de ellos, para que puedan recibir ese apoyo desde el primer día que se presentó esta contingencia, que fue desde el día 15 de septiembre. De esa magnitud, los gobiernos se vieron rebasados ante tal desastre natural. ¿Y qué pasó? Que fueron 22 municipios por los que estos dos huracanes, estos dos meteoros, lograron pasar y hacer tanto daño. Guerrero, crean, al día de hoy, hay cabeceras municipales en la montaña que no han sido ni siquiera visitadas ni vía aérea, porque el acceso es muy difícil. La labor que tenemos que hacer tan fuerte nosotros allá como gobierno es gestionar ante el gobierno estatal, ante el gobierno federal, de decirle, oye, no ha llegado viver allá, no ha llegado medicamento allá. Pero de lo que pueden estar seguros es de que no vamos a descansar hasta que ustedes, como familias aquí en el paraíso, realmente vuelvan a tener ese bienestar de vida del que gozaban antes del día 15 de septiembre. Y yo solamente les pido que aquí en el paraíso se unan en una sola persona. En una sola persona que pueda realmente sacar adelante toda esta situación adversa que se nos ha presentado. Yo sé que pueden, yo sé que pueden. Yo siempre he dicho en el paraíso, porque se saben organizar, y que a pesar de que haya algunas personas que así no lo deseen, es más la buena voluntad que hay en el paraíso que esas malas voluntades. Y yo sé que esa buena voluntad va a dominar, va a vencer en este sentido, y pronto, pronto vamos a tener que volver a la normalidad de nuestro pueblo. Afortunadamente, lo vuelvo a repetir, no hay desgracia, no hay muertes que lamentar, y lo que es material, créanme, que en un corto tiempo quedará solucionado. Tienen mi palabra. Gracias. Gracias, padre. Gracias, comunidad. Adelante, Calderón. Gracias. 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 Gracias.